Que salgas y te vayas a comprar algo ¿Qué? Ya anda, agarra mi letita o de la otra y no va Cómprate ya Alguien le pones por la ruta Ya estoy subiendo ahorita Y ya no le dejo así No me voy a volver de hecho Ya, no voy a estar Voy a tratar de entrar Porque si sigue No se me puede ir por la ruta Volviendo ahorita, sí, sí Ya, ya estoy subiendo